Disfruta de nuestros contenidos y quédate en casa con el Instituto Potosino de Bellas Artes. Hola, ¿qué tal? Los saluda con gusto Marta Ocaña, directora general del Instituto Potosino de Bellas Artes. Hasta hoy son ya 50 días desde que iniciamos con la nueva revista digital IPVA. En este tiempo hemos compartido con ustedes más de 200 contenidos distintos, cápsulas, blogs, charlas, clases, recomendaciones, playlists, descargables y materiales de consulta. Este proyecto continúa y lo más importante es que sigue renovándose para ofrecerles, como lo he mencionado antes, una propuesta dinámica en la que todos y todas, además de disfrutar, puedan también compartir y enlazarse con más personas para que la tarea del IPVA de promover el arte y la cultura siga expandiéndose. Tomando en cuenta este ideal, les comparto la inserción de dos grandes novedades en nuestra programación. La primera es la sección Literatura en Breve, que contará con la colaboración del coordinador de esta área, Saúl Castro, quien semana a semana nos ofrecerá un texto corto sobre diversos temas en formato de cápsula. Durante estos días estará vigente el ciclo Padres e Hijos Célebres en la Historia de la Literatura, y los videos correspondientes serán publicados todos los martes. Por otro lado, les comento que el día de ayer iniciamos una nueva etapa dentro de nuestra sección literaria bajo el título Música de Fondo. En esta ocasión contaremos con cuatro colaboraciones presentadas por el docente Brígido Almendares, enfocadas en canciones de diferentes autores de habla hispana y acompañadas de enlaces de videos musicales que complementarán las detalladas reseñas del maestro. También dentro de esta academia, continuamos con la serie de charlas virtuales por el profesor José Alvarado, quien sigue compartiéndonos una variedad de temas con un enfoque literario en una forma sencilla e interactiva. El título de esta semana es Bestiario de la Poesía Potosina, primera parte. Finalmente, a todos los simpatizantes de este arte, los invito a que participen los jueves en nuestras trivias, las cuales ofrecen libros de regalo a los usuarios que contesten correctamente las dinámicas presentadas. Cierro mi mensaje recordándoles que el Instituto cuenta con varias convocatorias e invitaciones abiertas que pueden ser consultadas a detalle a través de nuestros medios digitales. La primera es para ingresar a la nueva generación de la carrera técnico-profesional instrumentista ejecutante que abrió la recepción de documentos para todos los interesados a partir de este 11 de junio. Las otras dos son para sumarse a nuestra dinámica Fotorreto, que como ya lo saben, esta vez es mensual y continúa vigente bajo los temas Memorias en el IPVA y Centro de Difusión Cultural y Figuras Paternas. No olviden que seguimos cerca de ustedes a través de nuestras cuentas. Busquen los perfiles oficiales del IPVA en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Spotify para no perder ninguna de las actualizaciones que les acabo de mencionar. Muchísimas gracias.